A. Punta de lanza B. De misericordia urgente C. Urbana capitel de una creciente D. De chila de viento La nave de tres fuentes de la E E. De rosado cristón G. Jibosa H. Vibrala I. Antio Mastri Espada en la vaina J. Abraisco de Hale C. B. E. De piso de vacío E. De corredoras de buro E. De zigzagueante E. De inundado pico de montaña O. Con rostro de sol E. De pie de perfil C. De travieso que es por E. De rodilla pegada El sendero serpenteante de la S la alta torre de la T U, cuenco de la mano B, de dedos victoriosos W, merando y oleaje X, encuentro de caminos Y, de astas de venado y Z, con caligrafía de rayo ¡Wow!